Ultra Noticias, periodismo que genera valor a México. Le queremos agradecer al senador César Octavio Pedrosa Gaitán que esté con usted y con nosotros. Él es senador por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, gracias que tomas la llamada. Javier, te gusto saludarle. Es un privilegio tener la posibilidad de platicar con usted y con el auditorio. A ver, senador, ¿en qué va a acabar lo de la reforma laboral? El tema, a ver, yo te diría directamente, el tema de la transparencia sindical en este marco de los liderazgos sobre todo, porque sabemos que hay otras instancias dentro de la reforma laboral que están siendo ya tratadas y trabajadas, pero concretamente en lo que corresponde a esto de los liderazgos sindicales, lo que hoy publica el Universal en sus ocho columnas, a ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué tanto el tema de la transparencia sindical a nivel de los liderazgos puede ser o un gran alivio para la reforma laboral y un apoyo generalizado? ¿O puede ser la barranca? A ver, cuéntanos. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar por construir en donde hay acuerdos, porque una muy buena parte de la minuta da consensos. Hay comunión de opiniones en una muy buena parte de lo que nos llegó de Cámara de Diputados. Y tal vez lo conveniente es que dejemos para un segundo momento, para tal vez la última parte de la fase de discusión, en los temas en donde vislumbramos que puede haber grandes diferencias. Y creo que somos capaces de construir acuerdos también en el tema de la transparencia. Hemos escuchado ya muchas voces. Toda la semana que viene vamos a abrir los espacios para conocer la opinión de empresarios, de sindicatos del sector obrero, del sector académico. Y creemos que sí somos capaces de construir también acuerdos en el tema de la transparencia. Para la visión del Partido Acción Nacional, la reforma laboral no estaría completa si no se incluye el tema de democracia y transparencia sindical. Bueno, ¿dónde están los otros, si me permites la expresión, los hoyos negros? Bueno, pareciera que encontramos una distancia en algunas posiciones de parte del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo de la representación obrera o sindicalista, que no han decidido aceptar temas tan importantes, pues como, por ejemplo, pudiera señalar el sistema de elección interna de los sindicatos. Todavía se contempla la votación a mano alzada, no se está estableciendo en la reforma la votación libre y secreta de los trabajadores, la publicación incluso, es decir, hacer del conocimiento de todos los trabajadores, todo lo que tiene que ver con la conformación de estatutos, con las reglas para dar transparencia a la situación de finanzas de los sindicatos. En ese sentido, nosotros insistimos que este viento fresco que ha llegado a nuestro país de transparencia, de hacer pública la circunstancia financiera de toda organización, también debe de alcanzar a las organizaciones sindicales, Javier. La impresión que tengo es que esa misma discusión que tuvimos ahí, te lo pregunto, senador, va a ser la discusión confrontativa que tarde que temprano tendremos en la Cámara de Senadores, y no lo digo como un fatalismo, sino como una definición, senador. Sí, yo creo que se han reflejado ya en la opinión de varios de los senadores, de los grupos parlamentarios, algunas posiciones que pudieran presagiar que este va a ser el gran tema a discutir. Repito, porque creemos que hay coincidencia en todo lo que tiene que ver con la productividad, con el trabajo decente, con todas las prácticas innovadoras que permiten esquemas nuevos de contratación, pero me parece que sí se centrará la discusión en el tema de la transparencia y de la democracia sindical. Nosotros en el Partido Acción Nacional le seguimos apostando a que todas las instituciones, no con la injerencia del gobierno, nunca hemos hablado de que sea la autoridad en materia del trabajo federal la que tenga que ser informada, no, lo que pedimos es que sean los trabajadores los que tengan acceso a la información de lo que ocurre al ser en nuestras organizaciones. Yo espero que haya mucha altura de miras en todos los grupos parlamentarios, que el PRI, y lo digo con el mayor respeto que me merecen mis compañeros senadores, puedan verdaderamente dimensionar que nuestro país no se puede frenar a este cambio que se está generando en materia de rendición de cuentas. Es algo que llegó para quedarse y tenemos que ir siendo capaces de que con gran madurez abramos estos esquemas ya, pues en mi opinión, anacrónicos, y tenemos que ser claros y abiertos, transparentes ante la opinión pública. Te pregunto, ¿no crees que es una pregunta tan obvia, senador? César Octavio, Pedro Zagaitán, ¿habrá reforma laboral? Sin duda, Javier, de esto no tenemos absolutamente ninguna duda. Tal vez lo que está en este momento en la gran interrogante es de qué tan largo aliento. Creemos que hoy lo que logró la Cámara de los Diputados, en nuestra opinión, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ya obedece aproximadamente a un 80% de lo que presentó el presidente Calderón. La posición del Partido Acción Nacional es respetar en gran porcentaje, yo diría en su totalidad, los términos de la minuta. Ojalá que logremos construir este consenso con los demás grupos parlamentarios en el Senado. Y lo que nosotros deseamos incorporar a la minuta que llegó de diputados es el tema de la transparencia. Javier, sí, México no puede esperar más. Vamos a construir una reforma laboral en las próximas semanas. A ver, va un último asunto. El famoso outsourcing, senador, que como bien sabes es un tema. Yo me permití, senador, decirle a Martí Bátrez, diputado del PRI, diputado del PRD, perdón, que quién había levantado los vidrios de su accidente en donde se rompió. Y entonces le dije, a ver, te pregunto o le digo, diputado, ¿fueron trabajadores de base del Congreso o fueron outsourcing que trabajaban ahí dos horas y luego se iban corriendo a otro lado y a otro lado y a otro lado? Pero este tema, que es tan delicado, porque al fin y al cabo también lo llenan de conjeturas, y hay que reconocerlo, senador, no sé si tengas una impresión diferente, que una buena cantidad de empresas en México, no importa si son buenas, malas o regulares, una gran cantidad de empresas está utilizando, contratando a empresas por fuera para hacer trabajos de empresas, al interior de estas empresas. ¿De esto qué piensas? ¿Cómo podemos verlo, senador? Yo lo definiría de una manera muy puntual. El artículo 13 y el artículo 15, fracción A, que habla precisamente de los esquemas de subcontratación, establece que no serán considerados intermediarios los patrones de las empresas que contraten trabajos, es decir, los subcontratistas. Está muy claramente especificado que los patrones y los intermediarios serán corresponsables, con una responsabilidad solidaria en las obligaciones contraídas con los trabajadores, bajo una serie de condiciones. Yo te diría, Javier, que lejos de afectar a la clase trabajadora, hoy son los empresarios los que están alzando la voz porque consideran más restrictivas las medidas del outsourcing, como viene en la reforma laboral. Es decir, se va a regular lo que estaba irregular, se va a legitimar lo que estaba en el campo de la ilegalidad. Javier, no, al contrario, a través de esta modificación, este sistema que, como bien dices, es más que generalizado, yo no dudaría que en las oficinas del PRD también hayan contratado en algún momento empresas de outsourcing, y que hoy pareciera que este es el tema que los detiene. Yo puedo asegurar que, como está establecido en el artículo 13 y en el 15A, el outsourcing va a beneficiar porque garantizará la corresponsabilidad entre patronos y subcontratistas. Te quiero agradecer mucho que hayas tomado la llamada, y desde acá, de la Universidad Autónoma de Nayarit, te mandamos saludos. Gracias, senador. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a todos los que nos escuchan en el país, pero particularmente a nuestros amigos de Nayarit. Continuamos.